A internet llegó un amigo, el arcángel del dinero, que va a cantar en recochero, que caja te hace tirar. Si se encuentra usted cansado y también muy estresado, la rabia déjela a un lado y en YouTube vaya a buscar. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Saban, dijas, día y noche, de mi rabo andan hablando, dejen de estar criticando y pónganse a trabajar. Mejorador en la imagen, como si fuera su mamá, que yo acostado en mi cama, envidia les hago dar. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Pascual, no se haga el pendejo con la lechona pa' que ruina. Me soñé que era pobre, hijo de puta. Me soñé que era pobre, hijo de puta.